Bueno, pues de diversos compañeros, de mía son nueve iniciativas que están ahí en el tintero y que no han sido dictaminadas. ¿Y qué tiempo tienen? ¿Qué tiempo tienen esas iniciativas? Pues desde que iniciamos la legislatura han venido caminando, por ejemplo en febrero, en marzo presentamos algunas. ¿Y cuáles son, señor? Pues son varias, por ejemplo, nosotros presentamos una iniciativa para darle mayor claridad a la cuestión del agiotismo y el usura, para que se penalice a los que abusen de la necesidad de la gente. Hay esta iniciativa del matrimonio igualitario, está la iniciativa de protección a los periodistas, están varias iniciativas que tenemos en el tintero. ¿Y qué contribuye a este tortuguismo del resto del pleno? Parte a la sobrecarga de trabajo que han tenido las comisiones, pero parte también al desinterés que se tienen por dictaminar las iniciativas que los diputados presentamos. Hay más favoritismo hacia el Ejecutivo, hasta las que presentan el Ejecutivo, que a las que presentan los propios diputados. Lo más estoy invitando a que se pongan a trabajar, si ellos no se aprueban a sí mismos que se pongan a trabajar, bueno, es problema de ellos. Nosotros lo único que estamos planteando, pónganse a trabajar, hagan su chamba. Bueno.